Messi, Messi, Giovanni de Poi, Messi, Giovanni, Messi, va Messi Balaras Oquestino Gracias Dívedo, ya está allá Viene Correa quiere otra vez mete Y va para el deporte Messi enganchó Incinta el Messi Y bueno ¿Regalarle un tiro libre? No, no se lo regala Me falta Pero se lo regala al público Porque le va a andar el 10 Qué monstruo Qué monstruo de siempre Siempre esperar algo Y Messi Pero nadie se la saca el 10 Va a acariciar la pelota Messi, señores Gana la Argentina 2 a 0 Toma poca carrera Va Lionel, va Messi Messi Goal No, 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 no Me falta El Earn inじ których Gracias por ver el video.